Soy César Vidal y hoy quiero recomendarles mi último libro, Pedro el Galileo, una biografía en la que se cubre la instancia vital y sobre todo la obra y el legado del apóstol Pedro. Personaje envuelto en el mito, personaje envuelto en intereses políticos inconfesables, personaje envuelto en dogmas sin base sobre la Biblia, estudiar y conocer la figura y la obra del apóstol Pedro resulta esencial para comprender a cabalidad el cristianismo primitivo. Es lo que encontrarán en las páginas de este Pedro el Galileo. Espero que las disfruten y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.